¡Mirá! ¡Nos copió Spielberg en su momento! Intendente, hay un tiburón en esta plaza. Así que lamentablemente le voy a cerrar el balneario. Pero señor inspector, usted no me puede cerrar la plaza, ¿entiende? Le voy a cerrar la plaza, Intendente. Pero acá reina la tranquilidad, reina la paz. Los chicos juegan alegremente. ¡Una gamba! Le voy a cerrar la plaza. Pero no me la puede cerrar, porque acá los deportistas hacen ser con sus tablas. ¡Tablo mordilante! Pero, Intendente, ¿usted no me escucha cuando hablo? Le voy a cerrar la plaza. Ahora sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¡Afuera del agua! ¡Afuera del agua! ¡Afuera del agua! ¡Qué tragedia! ¿Qué es la tragedia? Le dije, Intendente, esta plaza es muy peligrosa. Ya está decidido. Voy a cerrar la plaza. ¡No! 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 ¡Es terrible! ¿Qué pasa? ¡No lo puedo creer! ¡Pobre gente! ¡Terrorífico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es al tiburón al que estamos buscando! Mercador, en estas playas vimos al tiburón. Es imposible. Jamás un tiburón estaría en estas playas. Recuerden que usted me está insinuando que yo estoy mintiendo. No, no lo vi. No puede ser. Un tiburón transita en aguas cálidas. Aquí no hay aguas cálidas. Escúchenme una cosa. Nadie me lo contó. Yo fui testigo. Estaba presente en ese preciso momento. ¡Ayuda el ver! ¡Oiga! ¡Ayuda el ver! ¡Ayuda el ver! ¡Ayuda el ver! Haremos en otro lado. Me decía pescador. Le digo que ni soñando veremos un tiburón aquí. El tiburón lo pescaremos en las profundidades. ¡Oh, para el pasto! Entonces, ¿qué sugiere que hagamos? Sugiero que se suba a la lancha conmigo y atrapar a ese cual lo asesino. Muy bien. ¡Vamos! ¿A dónde estamos esto, pescador? ¡Nos estamos internando en el océano Atlántico! Allí lo encontraremos. Lo importante es no perder la calma. ¡Estar tranquilos! ¡Tranquilo! ¡No! No, hoy esas calmas de la película tiburón me matan. Pescador, perdón mi ignorancia, pero... ¿Cómo se da cuenta cuando está ante la presencia de un tiburón? Cuando se asoma sobre las aguas una protuberancia de color azul llamada aleta. Estamos en presencia del mismo. Perdón. ¿Como esta que está acá? ¿Como esta que está acá? Igual, igual. ¡El tiburón! ¡No! ¡Al suelo! ¡Lleguimos de lado! ¡Vamos! ¡El tiburón es hasta aquí! ¡Agárrala al suelo! ¡Ahí va! ¡Ahí va el tiburón! ¡Tiburón, por favor, cuidado! ¡No! 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 ¡No lo puedo creer! ¡El pescador! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No lo sé! ¡Mirá! ¡Se lo llevó puesto el tiburón! ¡Aguante pescador! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué momento! ¡Ahí pasó! ¡Mirá! ¡Pescador, por favor! ¡Pescador! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ahí pasó! ¡Está corriendo! ¡Tiburón! ¡No se preocupen, intendente! ¡Yo voy a salvar al pescador! ¡Ey! ¡Venga! ¡Ahí está! ¿Qué pasó? ¡Muy bien! ¡Terrible! ¡Por favor! ¡El voto de agua! ¡Está lenta, auténtico! ¡Vamos! ¡Suerte, inspector! ¡Gracias! ¡A seguirme, Lelita! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Es increíble! ¡Mirá! ¡Se jugó la vida! ¡No! ¡Qué pasó! ¡No! ¡No! ¡No corran esos riesgos! ¡No! ¡No! ¡Se lo tragó! ¡Mirá! ¡No! ¡Sígueme, esposa! ¡No!